El término de biomasa energética implica el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. En este amplio conjunto se incluyen los residuos y subproductos procedentes de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc., así como residuos urbanos y los denominados cultivos energéticos, es decir, aquellos cultivos que se generan con la única finalidad de producir biomasa transformable en combustible. La biomasa, por tanto, es un recurso que se presenta en una variedad de materiales diferentes. Las características de algunos materiales permiten que estos puedan emplearse directamente como combustibles, sin embargo, otros requieren de una serie de tratamientos previos para su aprovechamiento energético. Una central eléctrica de biomasa es una instalación que permite el aprovechamiento de la biomasa para la producción de electricidad. Tiene un ciclo térmico similar al de las centrales térmicas convencionales. La energía calorífica que se produce en un determinado foco es transformada en energía mecánica rotatoria mediante una turbina y, posteriormente, en energía eléctrica a través de un generador. La diferencia está en que el combustible principal utilizado para producir la energía calorífica, en el caso de las centrales de biomasa, lo constituyen principalmente los residuos forestales, los cultivos de plantas energéticas o los residuos agrícolas. La energía química de la biomasa se libera mediante su combustión en una caldera. Los gases de combustión generados se encargan de transformar el agua que circula por las tuberías de la caldera en vapor debido al calor desprendido. El vapor es calentado hasta obtener vapor a elevada temperatura y presión. Luego, se envía a una turbina donde se expande haciendo girar un generador con el que se produce energía eléctrica. La biomasa húmeda, como por ejemplo la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, también puede emplearse para generar energía. En este caso, la biomasa sufre una transformación biológica denominada fermentación metánica o digestión anaerobia, gracias a la acción de diferentes tipos de microorganismos, dando lugar a la formación de un combustible gaseoso denominado biogás. Este se genera en dispositivos específicos, digestores o en medios naturales a partir de las diferentes reacciones de biodegradación que sufre la materia orgánica mediante la acción de microorganismos. Un lugar habitual donde se genera una cantidad considerable de biogás son los vertederos de residuos sólidos urbanos. El biogás está formado por dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y otros gases, aunque en cantidades menores. El contenido en metano, gas aprovechable para su combustión, varía entre un 50 y un 75%. Para su aprovechamiento como combustible, el biogás tiene que ser purificado, ya que está saturado de humedad, contiene sulfuro de hidrógeno y compuestos halogenados y la presencia de CO2 reduce su contenido energético. La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo útil para tratar residuos biodegradables, dado que produce un combustible útil y genera un efluente que puede aplicarse como abono genérico o acondicionador de suelo.